Asistir a la primera feria internacional Exposur 2023 con la línea de embutidos, masas cárnicas y conformadas representa un logro y promoción. Así expresa Grisel Fernández, directora técnica de la empresa de servicios a los trabajadores del Ministerio de la Construcción en Cienfuegos. Según informó 5 de septiembre, entre los productos que estarán en el recinto ferial del Hotel Pasacaballo del 14 al 17 de septiembre, figuran las hamburguesas y el jamón. Además de que prestarán servicios en la cafetería de la instalación con productos elaborados en la entidad, por ejemplo los de panadería junto a los embutidos y jugos de frutas. El espacio brinda la oportunidad de dar a conocer las habilidades y potencialidades con las que cuenta la empresa, no solo en la línea de productos, sino también en la gama de servicios que es capaz de brindar y que se están llevando a la población en las comunidades aledañas a los centros productivos que poseen. Osmani Medina, director de operaciones de esta empresa de servicios a trabajadores, informa que cumplen el plan de producción respaldando las meriendas, desayunos y almuerzos destinados a los albergados del sector de la construcción, unido a la comercialización al pueblo en cafeterías y las ofertas a terceros, por ejemplo a entidades como la empresa eléctrica y Etexa. Atienden también a los trabajadores del MECON, agrega, realizando noches cubanas y actividades en diversos lugares. Venden módulos a los trabajadores en las fechas señaladas y todo se hace con las iniciativas que ha tenido la empresa y el esfuerzo de los colectivos. En el verano, con amor, también comenzaron a prestar servicios en áreas de la playa de Rancho Luna, unido a los ingresos por el encargo estatal. Alien Armas Enríquez, Notisur.